La oficial mayor del Ayuntamiento de La Paz, Ana Silvia Gastelún Ramírez, informó que en todas las áreas municipales, incluyendo la Dirección de Seguridad Pública, se han efectuado licitaciones para buscar la mejor opción de compra. Sí, efectivamente, sí fue un año difícil en lo económico y el Ayuntamiento continuó con el programa de licitaciones para abatir los costos, hacer compras más económicas. Se acaba de concluir una licitación también grande para el programa de seguridad pública y uniformes. En cuanto a la capacitación, pues durante todo el año se siguió trabajando con las universidades. Tenemos convenios apoyando a los trabajadores para su profesionalización. Las universidades han accedido de manera muy noble con los trabajadores al otorgarles descuentos considerables en sus inscripciones, en sus cuotas mensuales que tienen que pagar. Algunas universidades particulares y también la Universidad de Baja California Sur, la UAPS. Continuamos trabajando en esto, ¿no? Ha sido un trabajo fuerte el que se ha realizado en materia de capacitación. Creo que la atención ha sido buena. Hemos tenido también contacto permanente con instituciones como el Centro de Integración Juvenil, con los centros de capacitación para el trabajo, ahí capacitando a la gente en oficios que nos permiten dar una mejor atención a nosotros mismos como usuarios aquí del Ayuntamiento, en el mantenimiento de edificios, lo que es plomería, la electricidad, computación, en fin. Ha sido un buen año en resultados de capacitación. En relación con el programa de capacitación, explicó que el beneficio ha sido tanto para los trabajadores como para sus hijos, porque quienes tienen hijos estudiando a nivel profesional también tienen derecho a los descuentos en inscripciones y colegiaturas, que fluctúa dicho descuento entre el 40 y el 60%. Para Televisión La Paz, Canal 10, informa Marín Nogales. En la cámara, Gilberto Lucero.